Y la lucha, presentan al turno 7, Carlos Galina en el Conde del Estado Barinas, con Juan Serpa en el Ken del Estado Lara, el campeón nacional José Felipe Vargas en Caldroga del Estado Falcón, y con Martín Muroa del Estado Cogés en el Patrón. Cuatro coleadores, turno número 7. Abrieron el Toril. Toro, no sale el tiempo, no le corre. Ya, Lara, 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 Lara. Juan Serpa en el Ken de Antonio Villegas. Lara con el Toro, el Toro se chunga la carrera, el Toro se devuelve. Lara lo tenía, lo pierde el coleador. Toro solo. Ok, vamos a detener el tiempo, vamos a detener el tiempo, vamos a detener el tiempo, vamos a detener el tiempo. Hay un equino lesionado. Mira, pues, paramédicos hacia la zona de Los Corrales. Tenemos 39 segundos, tenemos 19 segundos, perdón. Tenemos dos equinos lesionados durante el turno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!